Las directivas de la Máquina Amarilla han anunciado que en los próximos partidos los menores de edad de 5 a los 11 años podrán entrar totalmente gratis con la camiseta de Alianza Petrolera. La iniciativa de permitir el ingreso libre a los niños entre los 5 y los 11 años al Estadio Daniel Villa Zapata para ver los partidos de Alianza Petrolera es con el motivo de invitar a los barranqueños, a los jóvenes barranqueños a que se vuelvan hinches del equipo de su ciudad, del equipo de su región. Esta iniciativa se ha dispuesto para que los padres de familia puedan compartir en familia con sus hijos. A su vez poder permitirle a los padres de familia tener un espacio donde compartir, venir a disfrutar, gozar todos en familia, en paz, ya que nosotros nos podemos dar el privilegio o el gusto de decir que somos uno de los mejores estadios en comportamiento a nivel nacional y esto pues hay que aprovecharlo y lo podemos aprovechar con nuestras familias. Para eso nuestra iniciativa de siempre ayudar y apoyar a estos pequeños niños que vengan y disfruten y gocen con nosotros. El Estadio Daniel Villa Zapata se ha reconocido a nivel nacional como uno de los escenarios deportivos más tranquilos y por ello se dispone esta medida.